Derecho Penal 2 Seguimos entonces, jóvenes, analizando el delito de negociación incompatible del artículo 240 del Código. Ya habíamos hablado respecto de la figura contenida en el numeral 1, que se refería al empleado público en general, y que constituía la fórmula que se viene repitiendo en los otros numerales, en el sentido de que sanciona a quien tome interés o que hubiere tomado en el negocio, como empieza el inciso primero, y después en el numeral 1 empieza con el empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir por razón de su cargo. Lo que la ley no quiere es que tenga el funcionario público en aquellas cuestiones que debe intervenir por razón de su cargo, que tenga un interés, es decir, un interés que le traiga un beneficio en definitiva. A eso se refiere el interés, que pueda tener una utilidad y que tome parte en los negocios ajenos. El funcionario público está para realizar su función de funcionario público, de manera efectiva, de manera rápida, bien hecha, pero su función de funcionario público, no mezclarse con intereses ajenos que le dan a cargar además un beneficio, una dádiva. Entonces, el artículo 1, ¿no es cierto?, perdón, el numeral 1 se refiere al empleado público en general y los otros numerales extienden este interés a otras personas que la ley asimila a los funcionarios públicos, como los peritos, los árbitros, los liquidadores, los guardadores, los albaceas, etc. Entonces, tampoco quiere la ley penal que estas personas que se asimilan a los funcionarios públicos también puedan tomar interés en asuntos que no le competen. Y entonces habíamos analizado en la clase anterior el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3. 3 y el numeral 3. Entonces, seguimos con estos otros personas que la ley asimila al empleado público para estos efectos, asimila al empleado público para estos efectos, porque tampoco quiere que estas otras personas, por la labor que realizan, puedan también tomar algún interés que los beneficie, y los aparte de su camino. Entonces, en el número 4, habíamos creo que hablado algo del perito. También la ley sanciona al perito que directa o indirectamente se interesaré en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión, en la cual no viene de intervenir en relación con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda. cuya tasación le corresponda. Acá, los peritajes en materia judicial son innumerables. Innumerables. Acá parece que el sentido de la ley penal es acotarlo, acotarlo básicamente, a las cuestiones relacionadas con las tasaciones, con las tasaciones, con los valores, ¿no es cierto?, en que se tasan ciertos bienes muebles o inmuebles. La ley, entonces, no quiere que el perito que tenga que practicar una tasación se inmezcuya, en el sentido de interesarse, con el fin de obtener una dádiva, en ninguna clase de negociación, actuación, contratos, operación o gestión, de manera directa o indirecta. Lo único que quiere es que el perito haga su tasación. Luego, en el número 5, la ley se refiere al guardador o a la albacea, y dice, el guardador o albacea que directa o indirectamente se interesar en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión, en la cual hubiere de intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos y las testamentarias a su cargo, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Claro, el guardador. Se refiere a las guardas, ¿no es cierto? Las guardas. Son aquellas funciones que realizan los guardadores. Respecto de quién? De sus pupilos. Entonces, la ley no quiere que el guardador se interese en negociaciones o actuaciones, etcétera, en las que debe intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos. Claro, porque como él está administrando el patrimonio de los pupilos, no vaya a ser que por ahí, ¿no es cierto?, el guardador pueda obtener algún beneficio. Algún beneficio. dice, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Claro, porque, ¿no es cierto?, la guarda de repente puede ser remunerada. Entonces, él va a cobrar su remuneración. La ley quiere que haga eso, no que obtenga algo extra. Y lo mismo con el albacea respecto de las testamentarias a su cargo. El albacea es el encargado de hacer cumplir la herencia testada, porque la ley habla de las testamentarias a su cargo. Cuando la herencia es intestada, la mayoría de las oportunidades, ¿no es cierto?, ahí no hay un albacea. Los albaceas se designan cuando, si se designan, cuando, ¿no es cierto?, se trata de disposiciones testamentarias. Ahí, entonces, se designa una persona para que, ¿no es cierto?, ejecute la herencia. La herencia. Entonces, también respecto de esas testamentarias, digamos, una persona que tiene bienes muebles, sin muebles, etc., y designe una albacea para que él, él, ¿no es cierto?, esté a cargo, administre la herencia, ejecute la herencia. Entonces, la ley no quiere que se interese directa o indirectamente en cualquier negociación en relación con las testamentarias, con las testamentarias, es decir, con las disposiciones testamentarias, incumpliendo que es lo contrario de, ¿cómo se llama?, de cumpliendo, o mejor dicho, contraiviendo las disposiciones legales. Entonces, de eso se trata. Luego, en el número 6, la ley se preocupa ahora de otros sujetos, se preocupa del que tenga y sanciona al que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida de administrarlo. que estuviera impedida de administrarlo. El caso más común sería una persona que ha sido declarada en interdicción, ¿no es cierto?, de los juicios comunes que hay respecto de las personas que se enferman, de las enfermedades que son invalidantes psicológicamente, como puede ser el Alzheimer, la demencia senil, etc., por ejemplo, de personas que tienen un patrimonio. Y hay algunas personas que tienen un patrimonio potente, ¿cierto? Entonces, esa persona que directa o indirectamente se interese otra vez en cualquier negociación, contrato, actuación, operación o gestión, en la cual hubiera de intervenir en relación con ese matrimonio. Igual que en el caso anterior, incumpliendo, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Es decir, si la persona tiene la administración de alguien que no puede administrar sus bienes, lo que el legislador pretende es de que no se vaya a aprovechar, ¿no es cierto?, el que tiene a su cargo la salvaguardia o gestión de parte o todo el patrimonio de esa persona que está imposibilitada de administrarlo, no quiere que directamente o indirectamente se interese, se interese, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. Así que, ahí nos encontramos con otra situación respecto de otro grupo de personas, en lo que también el legislador sanciona con la pena que se señala al inicio del inciso primero. Y en el numeral 7, último numeral del inciso primero, se sanciona al director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interese estar en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión, todo igual que los casos anteriores, que involucre a la sociedad, involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. Claro, estamos hablando de el director o gerente de una sociedad anónima, son cargos, ¿no es cierto?, ejecutivos, son cargos de dirección de la sociedad anónima, de una sociedad por acciones, ¿cierto?, no una sociedad de personas, una sociedad de capitales. Entonces, estas personas, el director o gerente, que son pagados además, tienen una remuneración, no deben comprometer ese interés eventual que no quiere el legislador penal con sus propias actuaciones en beneficio de la sociedad. Eso es lo que se pretende, que no se perjudica la sociedad, en forma, porque evidentemente que todos estos actos de interesarse al final perjudican a alguien, a una persona natural o jurídica, como colectiva como el caso de las sociedades anónimas. Normalmente son sociedades colectivas comerciales, no necesariamente se trata de fundaciones o corporaciones las que tienen personalidad jurídicas. Aquí se habla de sociedades anónimas, incumpliendo la condición establecida por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Y también alcanza esta disposición más allá del director o gerente, alcanza también esta norma a toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes. El resto del directorio, ¿no es cierto? El resto del directorio. U otra persona que se le haya designado en calidad de edad en esas funciones, que son las funciones que dirigen a la sociedad anónima. Bien, como ustedes pueden ver, en materia de sujeto activo, acá los sujetos activos están determinados, están determinados. Se empieza por el empleado público y se sigue con otras personas que también están determinadas y que hacen las funciones de un funcionario público, se asimilan a un funcionario público, como son en el dos el árbitro o el liquidador comercial, en el tres el veedor o liquidador, en el cuatro el perito, estoy hablando de los sujetos activos, en el cinco el guardador o el albacea, en el seis el que tenga su cargo la salvaguardia o la gestión de toda parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida administrarlo, no tiene un nombre específico, pero tiene una función específica, así que se determina, se le puede hasta poner un nombre, y por último el director o girente, como toda persona que sea aplicable las normas que en materia de ERE se establecen para los directorios o girentes de estas sociedades, de estas sociedades, está asignada a las acciones que se castigan, es decir, la acción externa que provoca un cambio en el mundo externo, ¿no es cierto? O verbo rector, la acción que se castiga o verbo rector, es decir, la acción típica, la que realiza el verbo rector, interesarse, se interesai, interesarse, o sea, uno mismo. Entonces, ahí está señalado el verbo rector, entonces, entonces, vimos que se trata de delitos formales, delitos de belicto, delitos formales que requieren solamente la acción, no requieren un resultado específico, y que se califican además de delitos de peligro abstracto. En los delitos de peligro concretos hay un riesgo, ¿no es cierto? Un riesgo potente, por decir así, un riesgo esperable de que se produzca, ¿no es cierto?, una lesión al vio jurídico, a diferencia de los delitos de lesión en donde hay una lesión al vio jurídico. Acá es un delito de peligro abstracto, ni siquiera se requiere que haya ninguna posibilidad de lesión al vio jurídico, es decir, basta con la acción que se sanciona. Pero sigue la ley en el inciso segundo y en el tercero. Sigue la ley en un caso se refiere a los parientes y en el otro caso se refiere a la posibilidad de favorecer a terceros asociados con el funcionario o con sus parientes o con sociedades anónimas relacionadas con ellos. Así lo dice el inciso segundo del artículo 240. Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente los siete numerales que señalamos si en las mismas circunstancias es decir directo o indirectamente se interesan en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en las mismas circunstancias dieren o dejaren tomar interés tienen interés o dejan que tomen interés debiendo impedirlo debiendo impedirlo a su cónyuge o conviviente civil a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral sea por consanguidad por consanguinidad o por afinidad es decir tampoco quiere la ley que ninguno de estos parientes consanguíneos o políticos ¿no es cierto? se les dé interés o se deje tomar interés o se deje tomar interés claro en vez de hacerlo yo directamente el perito por ejemplo en vez de hacerlo yo directamente hago que mi cónyuge o conviviente civil tome interés que ella tome interés o yo la dejo tomar interés así que así que como se llama la ley también pretende evitar estas situaciones respecto de los parientes por consanguinidad o afinidad y va más allá todavía la ley en el inciso que sigue en el inciso final en el tercero dice lo mismo al traer el caso de que alguna de las personas denumeradas en el inciso primero otra vez lo mismo los siete numerales ¿no es cierto? todos los sujetos activos del inciso primero en la misma circunstancia otra vez directa o indirectamente se interesaren ¿no es cierto? en operación contrato etcétera ¿no? diérenlo dejar en tomar interés otra vez igual que en el caso anterior diérenlo dejar en tomar interés debiendo impedirlo debiendo impedirlo a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso presente es decir se está extendiendo ya no solamente a los parientes consanguíneos o políticos sino a las personas terceros extraños que estén asociados con estos parientes consanguíneos o políticos a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente ¿no? entonces terceros ya no parientes sino que terceros asociados con el perito o asociados con un pariente consanguíneo o político del perito por ejemplo ¿no? la va más allá ya se fue que llegó hasta los terceros ¿no? o con las personas o asociadas asociaciones o empresas en las que ella misma el perito de nuevo ella misma el perito dichos terceros que está mencionando o esas personas ejerza su administración en cualquier forma o tenga el interés social el cual deberá ser superior al 10% si la sociedad fuera anónima si incluso no quiere que una sociedad anónima ¿no es cierto? ingrese como tercero a tomar administración en cualquier forma o tenga el interés social es decir está claro que el legislador acá el código lo dice que el legislador quiere una independencia de todas estas personas respecto de las labores que hacen para que no se beneficien económicamente de precisamente esa labor precisamente de esa labor eso es lo que podemos hablar respecto de la negociación incompatible y lo último es señalar que sanciona a los sujetos activos a todos los que se numeran aquí a los sujetos activos de los siete numerarios yo tomaba como ejemplo siempre al perito para ir refiriéndome a uno en particular pero se refiere al empleado público al árbitro liquidador al veedor o liquidador al perito al guardador o al basea al que tenga su cargo en la administración de alguien que esté impedido de tenerla y al director referente de una sociedad normal pero también que a aquellos que le dieran interés o los dejen tomar interés parientes consanguíneos o parientes políticos y también y también a los terceros a los terceros asociados con ellos asociados con ellos o con las personas que indicadas hay etcétera etcétera ahora no estas personas como sujetos activos no estas personas sean sean en primera persona el perito o sea un pariente del perito o sea un tercero extraño que está relacionado con los parientes del perito o con el perito también evidentemente pero que contraten con un tercero que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver en la operación o contrato etcétera este tercero no tiene sanción es decir si no cabe dentro de esas enumeraciones el tercero que participe no tiene sanción aunque la acción de este delito de peligro abstracto aunque la acción que se castiga ¿no es cierto? le provoca un beneficio a alguna de las personas que señala la ley pero no sanciona al tercero que no tiene nada que ver con estas personas y que participa en la negociación actuación contrato operación o gestión ahora si normalmente ocurre que el que participa en la operación es el que le va a dar la adivado o o no es cierto el pago como quiera llamarse ¿no es cierto? al que señala la ley bueno hace otro cuento hace otro cuento incluso en esa situación como no como no se señala como sujeto activo a esa persona es dudoso de que pueda ser sancionado y pareciera que no por lo menos esa es la opinión que está manifestada en los apuntes de que no sería sancionado el tercero que no está descrito dentro de estas hipótesis bien ahora vamos a ver otro tipo de estos fraudes ¿no es cierto? de estos fraudes que es parecido ¿no es cierto? son todos fraudes en los que como todos fraudes ¿no es cierto? hay un engaño un engaño a la ley ¿no es cierto? de todas maneras y un beneficio para alguien y un perjuicio para otro si de eso se trata entonces ahora vamos a hablar de otra situación que se llama también de otra manera y que es el tráfico de influencia el tráfico de influencia es el artículo siguiente que fue parte de él agregado ahora ahora hace ahora hace poquito imagínense ustedes que fue agregado el 20 de noviembre del 2018 parte de este de este artículo que ya antes había sido ¿no es cierto? antes había sido creado ¿no es cierto? en el en el año eh 99 99 es decir hay 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 como se llama eh antecedentes ya de cómo venía cómo venía dándose en nuestro país esta deshonestidad pública básicamente a pesar de que también esto se da en el ámbito privado estas situaciones de deshonestidad en el ámbito público comenzó comenzó ¿no es cierto? con el cohechador que era el que venía de afuera ¿no es cierto? a ofrecerle una una dádiga o promesa dádiga estoy hablando de otro tipo de delitos pero para estos efectos sí para que se entienda era de afuera el que venía a a malear por decir así al funcionario público venía de afuera pero ahora ya hace varios años que el propio funcionario público el que se va a colocar el mismo o a preguntar oiga ¿hay algo aquí que se puede hacer? entonces por eso se fueron creando estas figuras y en las que ya estaban creadas se fueron aumentando las sanciones el tráfico de influencia las penas establecidas en el artículo precedente el de la negociación incompatible es decir reclusión menor en su grado medio a máximo inhabilitación absoluta temporal para cargo empleo oficio público en su grado medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiera tomado en el negocio del interés que hubiera tomado en el negocio esa pena se va a aplicar entonces ahora a los funcionarios públicos cuando ellos están trabajando pero como todos los funcionarios públicos lo estoy diciendo en fácil todos los funcionarios públicos tienen asignado una función como en todo en todos los trabajos tienen asignado una función y entonces al funcionario público le toca hacer una función al funcionario ve otra función al funcionario hace otra función etc a lo mejor la función a veces puede ser la misma pero está delimitada por el territorio por la cantidad que significa el capital etc están delimitadas las funciones entonces el funcionario no tiene que participar en determinada operación o contrato sino que tiene que participar otro colega otro colega y entonces este que no tiene que participar según la ley se la ingenia para hacer que este otro colega ¿no es cierto? otro funcionario público se interese también en se interese en la proposición que le hace el que no tenía que participar en esa operación es decir está traficando influencia hay un tráfico de influencia ¿cómo lo describe la ley? artículo 240 bis inciso primero las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado público que interesándose directamente interesándose directamente en cualquier clase de contrato o operación en que deba intervenir otro empleado público ejercer influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses bien parecida a la figura bien parecida a la figura sanciona al empleado público que interesándose otra vez lo mismo ¿no es cierto? es un interés que significa que va a obtener algún beneficio económico no es otro interés lo vuelvo a repetir que interesándose directa o indirectamente otra vez en cualquier clase de contrato u operación le eliminó algunos algunas ¿cómo se llama? sustantivos que contenía el otro aquí solamente está la contrato u operación y antes se hablaba de negociación actuación contrato operación o gestión así aquí pero a la final abarca casi lo mismo que directa o indirectamente interesándose en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir otro empleado público otro empleado público ejercer influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses a sus intereses a sus intereses digamos que por ejemplo hay como se llama un proyecto un proyecto de construcción de un edificio X digamos Santiago bueno hablar de acá de Arica ya Santiago y no sé cuántos arquitectos trabajarán en la municipalidad de Santiago por la cantidad de edificios me imagino que serán varios aquí aquí hay por lo menos cuando estuve yo en la municipalidad ya en esa época habían prácticamente dos porque había un titular y un suplente pero que trabajaban en forma paralela prácticamente me imagino que la municipalidad de Santiago habrá no sé cinco por lo menos si es que no hay más si es que no hay más lo mismo en la en la municipalidad donde más se construye todo el sector oriente de Santiago entonces proyecto de construcción y a lo mejor y a lo mejor como se llama ese proyecto de construcción le fue asignado debe haber un orden ahí no es cierto tal arquitecto se voy a estoy poniendo ejemplo tal arquitecto se va a preocupar de los proyectos que tienen hasta cinco pisos del arquitecto uno hasta cinco pisos el arquitecto dos hasta ocho pisos o sea entre seis y ocho el arquitecto tres entre ocho y diez es decir cada uno de proyectos diferentes uno cinco pisos el otro le agregan tres pisos más el otro así supongamos que así ya entonces supongamos que hay un proyecto que le toca al arquitecto dos y el arquitecto uno que no le toca ese proyecto no es cierto se interesa en ese proyecto que le toca a su colega e influencia en él en el colega para obtener una decisión favorable a sus intereses digamos que yo no tengo idea de arquitectura pero o sea se exigía que los corredores tuvieran tal metraje y como en todo hay interpretaciones no es cierto a lo mejor es el arquitecto que tenía como se llama el proyecto al que le correspondía porque se lo había entregado a él la municipalidad a lo mejor estaba dudoso que se yo no quería aprobar el proyecto porque el que se le había el proyecto que se le había entregado tenía no sé 50 centímetros menos de ancho por ejemplo el pasillo pasillo X y este otro que no le tocaba el arquitecto 1 lo influencia para que el arquitecto 2 realice una decisión favorable a sus intereses a la del arquitecto 1 que es el que se quiere arreglar ¿no es cierto? ese es el caso se lo leo de nuevo sanciona al empleado público que interesándose ya lo hemos explicado directa o indirectamente también en cualquier clase de contrato u operación lo mismo en que debe intervenir otro empleado público ejercer influencia en este en este otro empleado público para obtener una decisión favorable a sus intereses entonces acá ya ahora tenemos dos verbos rectores ¿no? interesarse y o sea el verbo es interesar ¿no es cierto? a veces los verbos no están en infinitivo no están en infinitivo y también intervenir y ejercer ejercer ¿qué? ejercer influencia es decir tenemos tres verbos rectores ahí ¿cuál es más importante? ¿cuál es menos importante? bueno eso es otro cuento pero hay tres verbos rectores ¿se entiende? parece claro ¿no es cierto? hay un empleado público que no le corresponde interesarse en un contrato u operación ni directa ni indirectamente sino que le corresponde a otro empleado público y el primero ejerce influencia en el que le corresponde intervenir en ese contrato u operación y al ejercer influencia en este obtiene una decisión favorable a sus intereses obtiene una decisión favorable a sus intereses y lo mismo ocurre acá ¿no es cierto? respecto de las personas que están relacionadas tal como tratándose de la negociación incompatible con las personas que están relacionadas con este funcionario público eso lo señala el inciso segundo del artículo 240 dice las mismas penas se impondrán al empleado público que para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato o operación en que vean intervenir otro empleado público ejercer influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses es decir acá se sanciona también al empleado público que para dar interés ahora ya no a su colega no a su colega directamente sino que a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato de operación hay que intervenir otro empleado público otro empleado público ejercer influencia en él para obtener una decisión favorable a esos a esos o sea los intereses de esos terceros es decir ahora la situación parece parece como un poco más engorrosa pero en realidad también es simple se trata ahora de que el empleado público quiere dar interés a los parientes consanguíneos o políticos o a los terceros a los terceros que pertenecen que pertenecen a las sociedades que pertenecen a las sociedades para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato de operación hay que intervenir otro empleado público es decir él lo cierto le da el interés a sus parientes consanguíneos o políticos o a los socios de estas sociedades que hemos mencionado anónimas en operaciones o contratos en que debe intervenir este otro funcionario público y creciendo influencia como se dice también en el inciso anterior del top 40 en este otro funcionario público para obtener una decisión favorable a sus intereses es decir acá lo que varía son los que van a interesarse en el fondo ya no va a ser directamente el perito sino que se va a interesar un pariente consanguíneo político del perito o o los terceros asociados con esos parientes o con las personas indicadas en el inciso precedente o a las sociedades asociadas o a las empresas asociadas etc esta influencia que ejerce el funcionario público que no debe intervenir por razón de su cargo con un contrato de operación sino que debe intervenir otro le traslada a esas personas a estos terceros parientes y después a aquellos no parientes pero que participan asociados con ellas o con personas indicadas en el inciso precedente o sea con lo con lo valga la redundancia con los parientes conselluíneo político o a sociedades asociaciones o empresas en las que ya mismas dichos parientes etc ejerzan su administración un poco enredado de explicar pero es simple la práctica lo vamos a repetir y vamos a tomar como ejemplo el caso otra vez del perito en el inciso segundo se está sancionando al empleado público que para dar interés a cualquiera de las personas que saben el inciso segundo segundo y final del artículo presente o sea al empleado público al árbitro o liquidador al veedor o liquidador al perito al guardador o al basea al que tenga su cargo de la salvaguardia al que no puede tener la administración al director o gerente de los sociales ¿no es cierto? a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final es decir ahora no a los que acabo de nombrar ni al perito ni al liquidador ni a nada sino que a terceros asociados con ellos con el perito con el liquidador que se tercero o asociados con las personas indicadas en el inciso presente es decir los que participan en una empresa los terceros asociados de la empresa etc es decir la aplicación de este artículo hay que dar más claro es cuestión de leer la ley y en el inciso final de este artículo 240 bis sobre el tráfico de influencias se sanciona en los casos a que se refiere este artículo el juez podrá imponer la pena de la administración absoluta perpetua para cargo de oficios públicos hay una hay como se llama un un precepto un precepto en que se le otorga el juez la facultad para poder imponer mayor o menor castigo podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos porque la inhabilitación absoluta era temporal para cargo de oficios públicos y aquí el juez en este caso de tráfico de influencia puede sancionarlo con inhabilitación además con inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos también acá se dice por la doctrina que se sanciona solo al sujeto activo al empleado público y que el tercero no tiene sanción no está considerado vamos a ver nosotros tratándose de otro grupo de delitos a los cuales lo hemos mencionado que son los casos de cohecho en que el legislador directamente sanciona sanciona incluso en artículos separados sanciona al cohechador es decir al que tienta al que tienta al que llega a atentar al funcionario público no solo el funcionario público que es el cohechado el cohechado ahí es donde hace un rato les dije que se inició esto seguramente de esa manera que era el de afuera el que venía a atentar al funcionario público pero hace muchos años ya ven que el funcionario público se tienta solo incluso el funcionario público parece que ahora va a preguntarle al tercero si es que lo puede tentar entonces pero por lo menos ahí aparece clarito que este tercero que no es funcionario público que viene de afuera como se llama es sancionado en esos otros casos que son como nos vamos a ver de cohecho y por eso que se distingue ahí desde la partida se distingue entre cohecho activo y cohecho pasivo el cohecho activo el cohechador el que realiza la acción del esnable para corromper al funcionario y cohechado el que se deja corromper después se diferencia también entre cohecho activo propio e impropio etcétera etcétera mientras que acá no acá no se dice nada respecto del tercero no se dice nada simplemente se está aludiendo al empleado público siempre por eso que el tercero acá no recibe sanción respecto al tercero entonces esta es una conducta atípica igual que la anterior en este delito de peligro abstracto otro grupo de fraudes en el artículo 141 otro caso de exacciones ilegales muy parecido muy parecido a los casos de el 147 y que ya habíamos analizado en el 147 habíamos visto la primera situación de exacción ilegal pero ahí nos encontramos dentro de los dentro de los delitos que protegían los derechos garantidos por la constitución ¿de acuerdo? bien acá estamos hablando ¿no es cierto? de una serie de delitos en este caso que como indica el nombre del epígrafe se trata de fraudes y exacciones ilegales ahora estamos hablando de que se trata de un particular el que recibe lo cierto las causas las consecuencias de la acción en el 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 147 147 en el 147 se sanciona al que bajo cualquier pretexto impusiera a otros contribuciones o les exigiera sin título para ellos servicios personales incurrirá la pena de reclusión bueno las diferencias son mínimas podríamos decir así en qué sentido no vamos a explicar esto o no en el sentido de que la exacción del artículo 147 la puede cometer cualquier persona porque dice el que sujeto activo indeterminado mientras que acá en el en el 241 señala el empleado público que empleado público que y mientras que el artículo 241 es propio de los funcionarios públicos además la exacción del artículo 157 también solo puede ser cometida por empleados públicos la del 157 porque ahí teníamos otro caso de exacción ilegal que también lo vimos en el 157 entonces antes teníamos dos casos de exacción ilegal el 147 y el 157 y ahora tenemos el caso del 241 que es lo que dice este 241 dice el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos será sancionado con reclusión menor en su grado máximo o reclusión mayor en su grado mínimo salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que mereciere mayor pena caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a este en todo caso se impondrán además las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargo de oficio público en su grado medio a máximo y multa en duplo al cuádruplo de los derechos del beneficio obtenido acá se trata de un empleo público que directa o indirectamente en la misma fórmula de los artículos anteriores exigieren mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo por razón del cuándo le serán señalados derechos si ustedes se fijan en el 147 y en el 157 las situaciones de excepción ilegal son bastante parecidas porque en el caso del 147 se está protegiendo un derecho garantido por la constitución y en el caso del 157 se está sancionando lo mismo ¿no es cierto? porque el párrafo cuarto se titula de la tortura otros tratos crueles inhumanos o degradantes y otro grave referido por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la constitución y ahí se señalan en los artículos desde después de la tortura de todos los delitos de tortura que terminan en el 150E y en el 150F perdón a partir del 151 y hasta y hasta el 161 se colocan una serie de protecciones a las garantías constitucionales como es el caso que se preguntó en la prueba alguno le tocó del 158 donde se sanciona al empleado público que arbitrariamente prohibir un trabajo de industria que no se oponga a la ley prohibir una reunión o manifestación pacífica y legal impidir una votación etc están abirragados ahí una serie de derechos constitucionales estableciéndose la protección a través de la sanción penal entonces en el caso del 147 y del 157 las diferencias van básicamente por el lado del sujeto activo como les dije pero en el fondo se trata de que garantía constitucional de que los impuestos derechos contribuciones y tasas etc pero en general los impuestos y contribuciones solo pueden ser exigidos por ley por ley y si uno se fija en el 147 y en el 157 se está sancionando al que bajo cualquier pretexto impusiera a otros contribuciones o le exigiera sin título para ellos servicios personales o sea ¿no es cierto? bajo cualquier pretexto sin ningún título exige contribuciones o exige servicios personales ¿no es cierto? a los particulares así se salta aquí el hecho de que la ley tiene que hacer esta exigencia después del 157 sanciona al empleado público que sirve un decreto de autoridad competente deducido de la ley que autoriza la exacción de una contribución o de un servicio personal lo exigiera bajo cualquier pretexto lo mismo la única diferencia es que acá señala que este empleado público sin decreto de autoridad competente deducido de la ley que autoriza la exacción está diciendo localítica entonces ahí se saltó el funcionario público y antes cualquier persona se saltó ¿no es cierto? la ley que es la que tiene que exigir esto en materia de ley tiene que exigir el servicio personal o la contribución se lo saltaron en estos dos artículos son casi iguales pero ahora en el 241 se están sancionando otras actaciones ¿no? ¿por qué? porque se está sancionando al empleado público que directa o indirectamente exigiere exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo lo exige ¿para quién? para él para él es decir va directamente asociada ¿no es cierto? la expresión con el empleado público a ver para colocarnos en la realidad dos ejemplos dos ejemplos al caso los notarios los conservadores y los procuradores y los procuradores y los receptores judiciales y los receptores judiciales tienen un arancel tienen un arancel y en ese arancel se señalan cuáles son los derechos que deben cobrar por sus actuaciones ahí se señalan notificación personal tanto si ha hecho búsquedas tanto por eso que los receptores para ganar más por una notificación siempre hacen búsqueda y dicen que lo encontraron a la gente para que la parte no es cierto pida la notificación en virtud del artículo 44 entonces a la búsqueda se agrega la notificación que se tira por debajo de la puerta entonces es la notificación más cara notificación personal previa búsqueda tiene derechos entonces no puede cobrar más de entonces acá el empleado público que directa o indirectamente exigere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo no nos olvidemos que estas personas realizan una función pública y desde ese punto de vista no es cierto están asimilados al concepto de funcionario público son ministros de fe que realizan una función pública ahí hay una situación el directo exige más derechos de los que le están señalados por razón de su cargo no es cierto bien o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio a su cargo en razón del cual no le están señalados derechos durante un tiempo no sé ahora no se puede porque hay que dar recibo durante un tiempo las compulsas es decir las copias del expediente se empezó a colocar en los tribunales llamacol verdadero juzgado de letra se empezó a colocar las compulsas son gratuitas las compulsas son gratuitas se tuvo que empezar a colocar los oficios los oficios son gratuitos porque los funcionarios no se conformaban con el sueldo que es bastante bueno para un funcionario público es bastante bueno para un funcionario público de los tiempos actuales y siempre casi todos los funcionarios administrativos es decir los actuales que trabajan en el mesón hace tiempo que están ganando cerca de un millón de pesos al mes hace tiempo el oficial primero debe estar por los dos millones así que es una verdadera maña hubo que crear normas penales para poder sancionar ya tiene dentro del código el último cuarto de siglo dentro del código como dijimos en otra oportunidad los tiempos respecto del código aquí hay una la última modificación es del 2018 y hubo antes una de 1999 ¿por qué? porque ahí ¿no es cierto? se cobraba un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos es decir si a ese funcionario público del poder judicial le ordenan hacer un oficio porque el juez resolvió oficios de tal cosa y se lo la solicitó de una de las partes no tiene que cobrar por ese oficio no tiene que cobrar por ese oficio un tiempo estuvo colgado el mismo letrero respecto a las compulsas ahora se empezaron a cobrar las compulsas pero por lo menos dan dan como se llama ahí están estandarizadas las compulsas están estandarizadas en el sentido de cuánto cuestan una hoja tanto dos hojas tanto etcétera ahí están claritos esos ejemplos de obtener un beneficio para ciego tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos bueno para qué les voy a contar más historias ustedes las van a conocer en su momento cuando empiecen a trabajar así es que ha ido en este sentido tratando de ponerse a tono la legislación con esta deshonestidad galopante que nos viene aquejando ya por cierto digamos en los últimos 30 años galopante antes había hace mucho tiempo mucho tiempo que como se llama empezó esta sinvergüenzura en ciertos organismos del Estado en ciertos poderes del Estado en ciertos poderes del Estado lo que pasa es que ahora ya es desembozado ahora no solamente los delincuentes que asaltan lo hacen ya de manera grosera ya a plena luz del día a lazo en contra de mujeres o en contra de ancianos que se yo lo mismo ocurre con otro tipo de delito ahora ya es desembozada la sinvergüenzura no hay mucho que ocultar ya la vergüenza como que no existe mucho el olor se quedó en la época de las espadas de los floretes no es cierto así que ahora se puede ver cualquier cosa entonces los elementos que tipifican este delito de exacciones ilegales son evidentemente el sujeto activo un empleado público que exija mayores derechos para sí o para un tercero o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en virtud del cual no le están señalados derechos en que se diferencia este artículo también de los otros dos que les mencioné del 147 y del 157 en que acá la extracción ilegal en su origen en el 241 no es ilegal no es delito en su origen dice el empleado público que el Estado indirectamente exigir mayores derechos es decir se está sancionando aquel que cobre más de lo que debe cobrar no es que no es que haga nada gratis porque aquí nadie hace nada gratis sino que cobra mayores derechos de lo que le están señalados o sea en su origen no es delictiva la conducta es el abuso del funcionario público el que la transforma en delictiva o porque obtiene un beneficio económico para ejecutarlo por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón de lo cual no le están señalados derechos claro porque a él le están pagando el sueldo y algo tiene que hacer no va a cobrar sería como que a nosotros que nos pagan un sueldo por hacer clases por tomar exámenes de grado por informar o guiar memorias de prueba etcétera le cobráramos al alumno aparte eso eso es en lo relativo a subcargos lo que hacen estos funcionarios cobrar más de lo que más de lo que está estipulado cobrar o cobrar cuando no tienen que cobrar para lo cual le pagan un sueldo bien y acá la sanción en este caso de las insacciones ilegales está como se llama considerada de acuerdo con la cantidad que persigue el delincuente sancionado con reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a este en todo caso se impondrán además las penas de inabilitación absoluta temporal para cargo de oficio público en su grado medio máximo y multa del duplo al cuadro de los derechos o del beneficio obtenido una pena que corresponde porque si no con las otras penas solamente de simples delitos tenía irreprochable conducta anterior ¿no es cierto? y ¿cómo se llama? y tenía derecho a todos los beneficios atenuante privilegiada no tenía agravante presidio 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 menores se transformaban prácticamente en nada al final desde el punto de vista de la obligación de libertad hubo una época acá en Arica hubo una época acá en Arica en que salían después de un montón de cuestiones que salía todo el mundo se sometieron a procesos alrededor de diez a través de los años de diez en el sistema antiguo de diez actuarios en materia criminal a Canarica alrededor de diez actuarios en materia criminal a Canarica no les cuento otras otras cositas porque son desprestigios desprestigios que se yo pero imagínense solo el hecho de pillaron a diez incluso algunos no los pescaron nunca no me acuerdo si fueron dos o tres conocidos por todo no los pillaron nunca se arrancaron antes así la corrupción institucionalizada comenzó por esos por esos poderes hace mucho tiempo muchos años muchos años la corrupción institucionalizada ¿ha disminuido? parece que no porque tres ministros de la corte de relaciones de Rancagua están imputados ¿no? ¿y se ha sabido algo en los últimos tiempos? hay así el congreso de jueces que siempre aparece cuando hay que hacer peticiones el famoso congreso de jueces hay así un ánimo de oye ¿qué pasa? que se pregunte oye lo mismo que pasa con los casos de carabineros del ejército etc ya les tocará ver las cosas por sus propios ojos seguimos adelante entonces el caso del artículo ahora siguiente del 241 bis este caso se llama de incremento patrimonial relevante del funcionario público de incremento patrimonial relevante del funcionario público fíjense ustedes que de repente para hablarlo así en términos más simplones más coloquiales de repente hay un funcionario público que tiene un sueldo X y y empiezan supongamos que a nosotros nos depositan el sueldo que ganamos nosotros acá en nuestra cuenta corriente y de repente nos empiezan a aparecer en la cuenta corriente unas platas que dicen bueno ¿de dónde las sacó este? ¿de dónde las sacó? porque algo está pasando algo 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 delictivo está pasando y si no está pasando hay una explicación tuve la suerte que una abuelita que no conocía me dejó el equivalente a 10 millones de dólares es difícil si a lo mejor la abuelita no tenía no tenía ninguno tenía muy poco pero si los tenía bueno ahí está la herencia se pagó el impuesto etc pero si no ¿por qué creen ustedes que se creó este delito? estamos hablando de hace poco tiempo estamos hablando de hace 14 años nomás estamos hablando del 2006 el empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la mena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargo y oficio público en su grado mínimo a medio es decir hay una multa una multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido o sea si efectivamente es indebido el incremento matrimonial con el incremento matrimonial va a pagar la multa es decir no va a haber delito digamos no va a haber castigo por el delito el castigo debería ser la pena de la dilatación absoluta temporal temporal para el ejercicio de cargo y oficio público en su grado mínimo a medio se cuenta que siempre hay la ley penal siempre hace agua por algún lado siempre beneficia al delincuente lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará si la conducta que dirigen al incremento patrimonial indebido constituye por sí misma algunos de los delitos descritos en el presente título en el presente título caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito qué pasa si es traficante de droga o si es traficante de mujeres la famosa trata de blanca eso no está en este título porque lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará si la conducta que de origen al incremento patrimonial indebido constituye por sí misma algunos de los delitos descritos en el presente título o sea tiene que ser exacción ilegal tráfico de influencia negociación incompatible y los otros delitos del título del título ahí ahí entonces en ese caso caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito pero es otro delito eso que tiene una pena o sea no se le aplica pena por este delito se le aplica la pena por el otro delito entonces no hay se van a decir no que le incrementen las penas sí claro en el principio del dubio pero luego claro ¿no es cierto? sistema de la de la acumulación ¿cómo se llama? jurídica sistema de la acumulación jurídica la pena mayor asignada delito más grave o sea se sumen todas las pruebas en el sistema angosajón una persona está cometiendo un delito tentativa para cometer el delito lo van a detener y se arranca delito de obstrucción a la justicia se le encacha a la policía el delincuente del delito como se llama de maltrato de obra o de palabra o qué sé yo si lo ataca por lo menos cuatro o cinco delitos acumulación matemática de los delitos pena alta que se cumple además acá entonces entonces uno dice bueno ¿para qué legislaron? ¿para qué legislaron? por ejemplo la prueba de enriquecimiento y justificado que se refiere este artículo será siempre de cargo del ministerio público el ministerio público tiene el monopolio de la investigación ¿cuántos delitos persigue de oficio el ministerio público? ¿cómo es el trabajo que está haciendo el ministerio público? si el proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto el delito establecido en el artículo o se dicta en su favor sobre el seguimiento definitivo por alguna de las causales establecidas en las letras tanto y tanto el artículo tendrá derecho a obtener del querellante o denunciante la indemnización de los perjuicios por los daños materiales y morales que hayan sufrido ahí sí sin perjuicio de la responsabilidad criminal de estos últimos por el delito de acusación o denuncia en el UNIOS artículo 211 ahí sí ahí sí que el que parecía delincuente pero que no lo era ahí sí que puede eso lo puede hacer cualquiera pero en los otros casos en los otros casos cuando un particular denuncia otro tipo de delito más grave incluso que este por qué razón ahí esa persona que es denunciada no tiene derecho a esta indemnización por qué no lo dice la propia ley penal porque está claro acá prácticamente de manera efectiva digo yo así que no que le duela pero pero que hay una una sanción no hay ni una ni una sanción a propósito de esto mismo todavía estoy ahí bueno yo creo que todos los profesores tienen su su trabajo yo tengo varios trabajos que trato de terminarlo y por qué razón no lo hago bueno pero a propósito de la cantidad de narcotráfico que hay y que uno lo ve o presume por lo menos que en sus propios barrios se está produciendo lavado de activos casas caras desocupadas se compran y no se ocupan nunca por ejemplo porque si alguien compra una casa y estamos hablando de acá de Arica o de Iquique o qué sé yo no estamos hablando de Marbella ni ni cómo se llama ni de Saint-Tropez ni ni de la costa del Mediterráneo las islas griegas que se estamos hablando de Arica de acá de la zona de Chile si uno compra una casa en un balneario cara sobre todo cerca de la costa ¿no es cierto? si no la quiere arrendar es perfecto pero venga algún día a la casa para ir a la playa para algo se la compró ¿no es cierto? o habrá gente que hace negocio y la compra por ejemplo en el año 1990 para venderla en el 2020 30 años después para ganarse la diferencia no creo que haya ese tipo de negocio a tan largo plazo bien se creó hace varios años atrás una famosa unidad de lavado de activos que es trabajo que tengo pendiente entre paréntesis por cuestión personal para para cómo se llama para sufrir más en esta sociedad chilena tan injusta que se habla ahí está el otro día hace como un año y tanto ya atrás bueno ahora con la pandemia evidentemente que nadie está preocupado de eso pero hace un año y tanto le pidieron le pidieron como se llama cuenta a la unidad de análisis final de lavado de activos originalmente cuando se creó se hablaba de que si una persona tenía tales depósitos mensuales más o menos siempre los mismos y hay un depósito más grande pum el banco y informar como se llama a la unidad de análisis financiero esta y investigar o qué sé puras disculpas puras disculpas de la unidad de análisis financiero que se creó una ley especial para eso y trabajan no me acuerdo como 15 o 20 funcionarios con buen sueldo porque son todos todos tienen que tener un título cero resultado cero resultado cero resultado son como esos controles que se hacen por carabineros para para como se llama para decir mire hicimos 258 mil controles a la gente los días domingo a tal hora entre tales y cuales lugares que son los controles que se hacen siempre los días domingo cuando los jóvenes van en la noche a la discoteca a la salida a las discotecas en los mismos lugares entonces los jóvenes se van por otro lado o si no la gente que sale a pasear el domingo salía saquemos la pandemia salía a esos autitos mirando la playa que eso lo paraba documento ah mire usted no tiene donde vive en tal parte y por qué no tiene el domicilio actual en su carnet parte y la rueda de repuesto fíjese que está la rueda de repuesto no está bueno el neumático parte donde está el botiquín parte pero el resultado efectivo para controlar la delincuencia tremenda que tenemos cuál pero claro para la estadística ¿no es cierto? paz ciudadana yo no sé si alguno de ustedes alumno se ha preocupado de leer que se dio los informes de paz ciudadana ¿en qué? pero si el delito sigue aumentando ¿no? ¿qué propuestas tiene paz ciudadana para mejorar para mejorar el derecho penal el derecho procesal penal la vida en las cárceles y un montón de política criminal ¿qué cuestiones concretas? ¿qué? ¿qué? paz ciudadana ahí también hay una serie de funcionarios todos cobran sueldo pero que que le sirva al grueso a la gente ¿qué? ustedes van a decir hoy que está negativo este caballero no, no, no soy negativo es la realidad desgraciadamente porque si estuviera negativo sería porque me imagino cosas que no pasan no desgraciadamente es la realidad es lo que le estoy hablando es tan real como la pandemia claro hay algunos que creen que la pandemia no existe desafortunadamente estamos hasta el cuello con la pandemia bien, Jorge quería ocupar un par de minutos antes de que se cumpla la hora y media estoy viendo ahí que llevamos una hora y 25 para hablarles como se llama de la primera prueba de la primera prueba y para y para ver qué opinan ustedes porque ahora como estamos todos en la casa y ocupando como se llama internet en el fondo ¿no es cierto? todos los servicios entonces todo lo que le mandan a uno por internet y todo como se llama se complica entonces quería decirles que me he demorado más que lo que me demora normalmente el plazo legal que tenemos para entregar las pruebas porque tuve que hacer 60 pruebas si bien es cierto que todas tenían las mismas preguntas pero eran de delitos diferentes con la idea ¿no es cierto? de que yo sé que la mayoría no copia ¿no es cierto? no estuvo con los apuntes en sus manos yo creo eso pero de repente pienso que a lo mejor más de algunos agarró los apuntes de penal 1 que era lo que había que tener a la mano para para contestar las preguntas bien entonces son cada pregunta o sea cada prueba es una prueba distinta en el fondo y para 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 corregirla con el sistema que tengo yo imprimí las pruebas y entonces yo las he corregido las pruebas le he colocado por qué razón tiene 0.3 0.005 0.7 o el punto completo que es como corrido y eso está en la prueba en la prueba física la prueba física entonces yo eh tengo listas las pruebas y como con la ayudante nos juntamos los días martes los días martes eh tengo el siguiente problema el primero es que no sé si publicar la lista con la nota con la nota eh para lo cual no tengo problema yo hago la lista o sea me entrego al ayudante ¿no es cierto? y ella manda la lista el problema el problema es que de repente como ahora hay gente muy susceptible de repente habrá uno u otro que no quiere si sobre todo si se sacó como la nota no quiere que sepa los demás su nota entonces ¿qué es lo que va a pasar? reclamo porque ahora se reclama antiguo ¿cierto? ya entonces quiero evitarme reclamo entonces yo lo que quisiera sería entregarle la prueba porque la prueba la explicación del porqué del porqué entre paréntesis hay notas voy a decirlo al revés del siete hasta el uno del siete hasta el uno hay varios seis y tanto hay seis seis siete seis cuatro seis uno y varios después en los cinco lo mismo en los cuatro lo mismo y también hay algunas notas malas también hay algunas notas malas incluso hay algunos incluso hay algunos que no sé en qué estarían pensando estarán a lo mejor estarán muy enamorados tendrán un problema muy grave no sé que hay algunos que hicieron hicieron como se llama un delito distinto del que se le fue sorteado entonces se tiene un uno porque quiere decir que no se preocupe nada ¿no es cierto? entonces yo lo que quisiera es saber yo pensaba preguntarle al jefe carrera si es que puedo puedo como se llama mandar a dejar las pruebas a la escuela y a la portería ¿no es cierto? para que cada uno personalmente retire su prueba y chao nada de andarle retirando a los amigos su prueba chao y firme el problema es que después me pueden acusar ¿no es cierto? las autoridades ¿ah? y ya no solamente me van a tener preso contra mis garantías constitucionales ¿no es cierto? del derecho a la libertad de movimiento y de tránsito ¿no es cierto? y encima a lo mejor me asignan una pena de prisión por provocar aglomeraciones entonces claro es una crisis una pandemia que está trayendo otras crisis pues eso es la pandemia pandemia sinónimo de crisis de crisis grave que está trayendo otras crisis laborales emocionales políticas etcétera 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 así que quiero que ustedes tengan en cuenta eso y dentro de lo que ustedes se comunican no sé buscar una fórmula para que ustedes tengan su nota y tengan su prueba si la mayoría está de acuerdo en que les mande la lista con la nota no tengo ningún inconveniente no tengo ningún inconveniente si consideran que no tampoco y en entregárselas tampoco ahora se puede hacer que se mande la lista con las notas y como se llama que después se entreguen físicamente y en cualquier momento pueden ustedes el día de mañana si se van mejorando las cosas se puede como se llama conversar se puede hacer la pregunta que quiera así que quiero jóvenes que tengan ustedes esto en cuenta para que lo conversen para que lo conversen porque el único interés mío es como se llama que ustedes aprendan nada más tengo muy claro así como yo mismo me he ganado la vida con este ramo y he logrado vivir con mi familia sin tener que incurrir en ninguna irregularidad con este ramo que también necesita la aplicación de otro ramo también he tenido que estudiar bastante derecho civil sobre todo responsabilidad extra contractual porque cuando uno gana un juicio después tiene que cobrarle a alguien ¿no cierto? ya así que mucha gente vive vive ¿cómo se llama? con el derecho penal o del derecho penal mejor dicho así que para para que se den en esta materia hay que saber y cuesta cuesta me doy cuenta que hay algunos que desafortunadamente incluso con los apuntes que yo me doy cuenta algunos que hasta copian los apuntes ya lo han copiado ya lo han copiado ya lo han copiado ¿no cierto? lo han copiado entonces entonces ni siquiera digo ni siquiera se da en el trabajo de cambiar un poquito la frase nada sino que así que por esas razones que yo trato de exigir que se yo porque se que esto puede servir el día de mañana para que ustedes se ganen la vida ese es el punto ganarse la vida para uno y para su familia así que las pruebas están y como les digo tengo que buscar voy a preguntarle yo a jefe carrera como lo puedo hacer para mandarle sus notas mandarle sus notas bien sigan cuidándose